Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues queremos decirles que hoy tenemos la grata visita de un colegio donde nos vienen a hacer la invitación sobre la Kermes Calasancia, para ello tenemos a Yesenia Brenes, ella es docente del colegio Calasan, también tenemos a María Luisa Bruckman, ella es estudiante del colegio Calasan y también otras dos chicas, también igual que son del colegio, pues ellas nos vienen a hablar sobre esta invitación, cuándo se va a llevar a cabo y pues el objetivo de esta actividad. Buenos Días. Buenos Días, gracias a Canal 12, a la revista de Sol a Sol, por el espacio que nos brindan, venimos a hacerles de parte de la comunidad Calasancia, la familia Calasancia, una grata invitación, este domingo 27 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, nuestra familia está de fiesta, estamos celebrando con una grandiosa Kermes el 73 aniversario de nuestro querido colegio acá en Nicaragua, tenemos presencia en León y acá en Managua. Hace 73 años terminó este sueño en la vieja Managua, en 1950, el primer colegio Calasancio acá. Bueno, coméntenos un poco aquí, pues, en la revista Buenos Días Nicaragua, coméntenos cuándo se va a llevar a cabo, pues, esta actividad y a partir de qué hora. La actividad se va a estar llevando a cabo el 27 de agosto, domingo, a partir de las 9 de la mañana y les dejo con las muchachas quienes nos van a entrar más en detalle. Muy buenos días, mi nombre es María Luisa Brockman, soy del colegio Calasancio, yo les vengo a hablar sobre el objetivo de la Kermes. Su objetivo es recaudar fondos para las becas que se dan a los estudiantes como turno matutino, como despertino. Por dicha razón, equilla razón se podría decir, fallecimiento de un familiar, falta de recursos económicos que no pueden seguir estudiando o enfermedades. Muchas gracias. Hola, mucho gusto por el espacio. El día de hoy lo ponemos a invitar el 27 Britanny Gradis. El día domingo lo invitamos a nuestra grandiosa Kermes y tendremos para degustar varios platillos, como quesillo, asado y otros platillos para variar, como pizza y hamburguesa. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Camila Liud, Montalbán. Yo, como dijeron mis compañeras, el 27 de agosto, día domingo, vamos a celebrar nuestra Kermes por el mes Calasancio. En la Kermes va a haber muchas actividades como juegos infantiles y para adultos. Un ejemplo podría ser lo brinca-brinca, montado al poni para lo más chiquito y hombre al agua, etc. Aparte va a haber un partido a las 9. Esto podrá ser para disfrutar con los niños y adultos para que nadie se aburra. Comentanos, ahí te van a encontrar así con ese traje. Bueno, comentanos un poco también, digamos, pueden llegar cualquier persona, si tiene un costo de entrada al colegio. Tal vez nos explica un poquito más sobre esta actividad para las personas que quieran participar, apoyarle en esta actividad. Sí, el costo de ingreso al colegio de nuestra Kermes es de 5 córdobas. Es un precio simbólico. Como ya nos decían las muchachas, el fin de esta Kermes, el objetivo principal, es recaudar fondos para lo que es la parte de becada. Que tenemos estudiantes becados en el turno matutino y en el turno vespartino. Estos estudiantes se becan principalmente porque tienen dificultades económicas, situaciones difíciles. En lo que es la parte económica, sea por duelo de los papás, se les murieron los papás, enfermedades y el colegio beca a estos estudiantes. Un alto porcentaje de estudiantes becados los que estudian en el colegio Calasans de Managua y en el de León. Entonces, sí. En el caso de, digamos, de la primera vez que realizan estas actividades, ¿o ya tienen experiencia de llevar a cabo estos eventos? Pues de estar en televisión, las muchachas, es primera vez de todas, de todas nosotras. Es primera vez que estamos en televisión. Pero la actividad de la Kermes ya tiene bastantes años que celebramos el aniversario. Cada aniversario del colegio se celebra con esta gran fiesta Calasansia, que es una Kermes. Y toda esta semana ha sido de actividad en el colegio. Porque estamos celebrando el 73 aniversario. Ahora, aparte me imagino de la alimentación, ¿qué más puede encontrar, digamos, en televidente para que se anime y vaya y participe en esta actividad que ustedes requieren de fondos? Sí, pueden encontrar comidas nacionales e internacionales dentro de los platillos exquisitos nacionales. Tenemos sopa, asado, vigorón, bao. También podemos encontrar comida internacional, comidas frías como pizza, hamburguesa, hot dog, paella. Un sinnúmero de platos muy exquisitos para todos los gustos. Bebidas, refrescos, aguas, jugos, gaseosas. También van a haber diversidad de postres. Van a haber competencias, distintos juegos para las diferentes edades. Va a haber un acto cultural. También podemos encontrar la tómbola, que en la tómbola hay diversos productos alimenticios para el hogar, para belleza. Van a haber rifas. Va a ser una mañana hermosa. Una grata oportunidad para compartir en familia, en un ambiente sano y colaborando con nuestra maravillosa obra, con el sueño Calasancio. En el caso, digamos, de los estudiantes, para esta feria, me imagino que cada año va a presentar su tipo de alimentación. ¿Cómo se van a ordenar en este caso? En el caso de la alimentación, ¿qué ustedes van a vender ese día en la cremesa? En la parte de la cancha, al frente, van a estar los toldos de lo que es los asados. En el centro, por un jardín, ahí se va a distinguir por un jardincito, va a estar todo lo que son los postres. En el caso, digamos, de los costos de la alimentación, ¿van a ser simbólicos para que las personas asistan con su familia entera? Sí, van a haber precios desde los 30 córdobas en adelante. Por ejemplo, un pío quinto, un arrocito de leche, que es un postre delicioso, va a oscilar entre los 30 y los 50 córdobas. Los asados de 100 a 140, el vigorón de 100 a 120. En dependencia del platillo, la sopa súper exquisita, se las recomiendo. Todos los asados, la paella, lo que es la parte de las pizzas, las comidas frías. Entonces, los precios van a oscilar desde 30 hasta 150 córdobas. Recuérdenos la fecha y la hora y la entrada para que las personas anoten y vayan ese día a la actividad. Sí, nuestra grandiosa Kermel, nuestra fiesta calasancia es este domingo 27 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, kilómetro 11 y medio, carretera sur, con un precio simbólico de 5 córdobas a la entrada, un parqueo seguro, un ambiente sano y una grandiosa oportunidad para compartir en familia. Bueno, la invitación a ustedes como estudiantes también para que vayan los demás estudiantes de otros colegios a apoyarlos a ustedes. Sí, como nos los invitamos a todos, a todos, no importa la edad, no importa cómo te sientas ese día, los esperamos con una gran sonrisa y esperamos que los pasen súper bien ese día. Como decía mi compañera, los esperamos este 27 de agosto a las 9 de la mañana en el Colegio Calasanzi y espero que podrán asistir con toda su familia para que pasen un día muy agradable. Gracias. Espero que puedan acompañarnos aquí en nuestra grandísima Kermel, para que todas la pasemos disfrutando, alegre y nadie esté deprimido gracias a los juegos que van a participar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta importante invitación. Nosotras sí nos vamos a ir a una pausa comercial, pero a usted no le cambia. Gracias. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni